Shalom desde la tierra de los milagros, la tierra de Israel. 55% de esta tierra es un vasto desierto que parece inconquistable. Pero la palabra de Elohim Dios nos dice de que hay un tipo de gente particular que poseerá este vasto desierto y que también causará que florezca. En Abdias, versículo 20, la palabra nos dice así. Los desterrados de Jerusalén que estaban en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. El Negev siendo el sur de Israel, el desierto de Israel. Pero antes de eso, te quiero contar mi historia. En el año 1970, mi padre, que era el líder sionista de Chile, trajo a toda la alia, la inmigración de judíos que retornaban a su tierra en un barco llamado Rossini de una línea italiana. Por un mes, nosotros navegamos en ese barco y todos los judíos que estaban con nosotros, judíos chilenos, traídos por mi padre a ser el alia, subir a la tierra, para retornar a Sion después de dos mil años de exilio. Estuvimos en ese barco hasta el puerto de Nápoli y ahí esperamos unos días y más tarde, una semana, también navegamos desde Nápoli hasta la tierra de Israel en un barco israelí que se llamaba el Dan. Cuando estábamos ya mirando la tierra, ya la podíamos ver desde lejos, nuestro corazón empezó a palpitar fuertemente. Finalmente, después de dos mil años de exilio, podíamos ver nuestra tierra amada, que solamente habíamos soñado con verlas, pero no podíamos creer que ya la estamos viendo. Ya a los once años era líder y por lo tanto reuní a todos los jóvenes que estaban ahí, los jóvenes chilenos, los niños chilenos que estaban en el barco Dan y los traje juntos, los reuní para cantar las canciones de Sion. Y al mirar al Monte Carmelo sobre la bahía del puerto de Jaifa, estaba cayendo el sol, se estaba poniendo el sol, las luces del Monte Carmelo se estaban encendiendo. Y al mirar esa tierra, empezamos a cantar canciones conocidas, las canciones de Sion, tal como es Y estamos así, mirando, aleluya, estaban mirando al Monte Carmelo y nosotros cantando, la juventud cantando y todos nosotros llorando al llegar a la tierra de Israel. La palabra de Elohim nos dice eso exactamente iba a suceder, tal como está escrito en el Salmo 126, en la palabra de Dios. Cuando Adonai hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas se ha hecho Adonai con ellos, grandes cosas ha hecho Yahvé Adonai con nosotros, estamos alegres. Realmente grandes cosas hizo con nosotros y para ese tiempo, ese día de llegada a Israel después de dos mil años, fue para nosotros como que estábamos soñando. Finalmente el exilio de dos mil años se nos había terminado. Y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Cephala las ciudades del Neger poseerán y el reino todo será de Adonai y habitaréis la tierra que di a tus padres y vencerán por pueblos y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán se alegrará el desierto y la soledad y volverán y cantarán porque el reino todo será de Adonai y volverán y cantarán porque el reino todo será de Adonai Los herederos bíblicos legales del Negev que es el desierto sur de Israel que comprende 55% de la tierra de Israel estos son los judíos sefarditas que de acuerdo a Abdias versículo 20 dice de que los cautivos de Jerusalén que estaban en Sefarad Sefarad siendo España ellos poseerán las ciudades del Negev las ciudades del desierto sur de Israel ahora estos judíos sefarditas estos judíos de origen español perdieron su identidad por la Inquisición Española que se movió también a través de todo Latinoamérica cuando el generalísimo español Franco que era un dictador se murió se abrieron los archivos de la Inquisición y se encontró un libro llamado El Pequeño Libro Verde de Aragón y en ese libro documentados estaban todos los apellidos de los judíos conversos al catolicismo apellidos como Pérez, como López, como González, Martínez apellidos como Díaz fueron encontrados allí en ese libro verde de Aragón claro, esos apellidos son muy conocidos en toda Latinoamérica porque la Inquisición se movió para allá bueno, hoy en día hay un despertamiento tremendo hay miles que se están despertando a su identidad judía a su identidad como parte de los Anusim de los judíos conversos de España y en este momento están llorando por Sion muchos están en España, por ejemplo ya hay conversiones judías ortodoxas en Perú también se están convirtiendo pero la estrategia de la conversión al judaísmo ortodoxo no es efectiva porque lleva mucho tiempo y aparte de eso también en las situaciones que en Israel la mayor parte de los israelíes hoy no son judíos ortodoxos sin embargo, tenemos en este momento que estrategizar y crear un programa educacional para poder retornarlos un programa que les enseña la historia de Israel un programa llamado Retorno o Teshuvá retorno a sus orígenes retorno a sus raíces la historia de Israel geografía de la tierra enseñándoles la lengua hebrea y también cosas de la Torá tal como las fiestas y los Shabbats con el transcurso del tiempo me di cuenta que habían dos tipos de judíos dos clases de judíos los judíos ashkenazí y los judíos sefardí los judíos ashkenazí venían de la Europa Oriental cuando los judíos sefardí venían de España mi familia era de los judíos sefardí de los de España que se llamaban también Samechtet o Sefardí Tahor o un español judío puro estaba muy orgulloso de saber de que el presidente uno de los presidentes principales de Israel el señor Isaac Navón era también sefardí Tahor o también judío español puro ellos venían de la edad de oro de España en el tiempo en que había muchos rabinos filósofos y cientistas en mi familia también habían por lo tanto muchos rabinos, filósofos y cientistas aunque yo soy judía de origen español nunca realmente estudié los horrores de la Inquisición que causó que mi familia se fuera de España se escapa de España en vez de convertirse al cristianismo, al catolicismo nuestra familia se fue de España llegó a Yugoslavia y después también llegó a Chile y desde Chile a nuestra tierra de sueños a la tierra de Israel pero se quedaron judíos en España que no se escaparon pero que se convirtieron bajo mucha presión al cristianismo o al catolicismo y estos judíos se llamaban los Anusim ellos cuando Torquemada levantó la cruz en alto y decretó en Toledo y decretó en España a los judíos conviértanse o váyanse ellos se decidieron quedar nosotros perdimos todas nuestras posesiones pero ellos se quedaron en España nosotros nos escapamos de España destitutos de todo quebrantadísimos a tierras desconocidas pero en España se quedaron los Anusim aquellos judíos que se convirtieron al catolicismo muchos de ellos fueron convertidos en masa y también contra su voluntad en el caso por ejemplo de Lisbón en Portugal allá en la plaza central fueron convertidos en masa todos los judíos de Portugal ahora el nombre de estos judíos que muchos de ellos a pesar de que externamente ellos eran cristianos o ellos eran católicos ellos iban a la misa comían todo el puerco que podían comer deseclaban el Shabbat todo ese tipo de cosas pero por debajo se mantenían todavía judíos ellos leían de los libros del Sidur leían de los libros de las oraciones ellos hacían el Shabbat siempre subterráneamente las fiestas y a gran pena de muerte porque si los vecinos sabían de que ellos estaban haciendo eso que ellos todavía mantenían las tradiciones judías vivas ellos podían también acusarlos a las autoridades de la Inquisición españolas al auto de fe a los tribunales móviles de la Inquisición otra palabra otra forma de llamarlos a estos judíos a Nusim a estos conversos es también la palabra marrano marrano eventualmente significó cerdos o puercos y hasta ahora ese término feo derrogatorio de los judíos con versos al catolicismo al cristianismo hasta ahora también significa marrano significa puerco significa cerdo si sucedía que las autoridades de la Inquisición española pensaban que quizás uno de esos judíos convertidos realmente mantenía alguna de las tradiciones judías algo ellos los arrestaban los interrogaban cruelmente y después de muchas torturas sacaban de ellos algunas confesiones de su infidelidad en contra de la fe y después de eso eso no se terminaba así sino que ellos eran ejecutados públicamente en la plaza central en hogueras de la Inquisición y ellos eran ejecutados vivos en esas obvieras este auto de fe los tribunales de la Inquisición se movieron no solamente en España sino que desde España a todo Latinoamérica por ejemplo en Perú por ejemplo en México por ejemplo en Colombia y en todos esos lugares hay todavía claros rasgos de lo que pasó durante la Inquisición española ahora el precio que ellos tenían que pagar estos judíos cripto judíos estos marranos estos anusim era un precio terrible cuando ellos se convertían tenían que hacer una oración de auto maldición que se la voy a leer en este momento que te pueden poner los pelos de punta yo aquí y ahora renuncio a cada rito y observancia de la religión judía detestando todas sus ceremonias más solemnes en el futuro no practicaré ningún rito o celebración relacionada con eso prometiendo no buscarlo ni promoverlo prometo que nunca volveré al vómito de la superstición judía nunca volveré a realizar ninguno de los oficios de las ceremonias judías de las cuales fui fanático ni siquiera mantenerlas apreciadas evitaré toda relación contra otros judíos y tendré el círculo de mis amigos solo entre otros cristianos no nos asociaremos con los judíos malditos que permanecen sin bautizar no practicaremos la circuncisión carnal ni celebraremos la pascua el sábado u otros días de fiesta relacionados con la religión judía renuncio a toda adoración de los hebreos y renuncio absolutamente a cada costumbre e institución de las leyes judías en una palabra renuncio a todo lo judío si de cualquier modo me desvío de la senda estrecha y profano la fe santa y trato de observar cualquier rito de la secta judía o si yo de cualquier modo engañe en la promulgación de este juramento entonces que todas las maldiciones de la ley caigan sobre mí que todas las plagas que golpearon a Egipto caigan sobre mí y sobre mi casa y todos mis hijos en el año 1994 el señor me llamó a ir a Toledo yo sabía que yo tenía que ir a Toledo España para arrepentirme por los pecados de mi pueblo el pueblo judío sefardita conjuntamente con mi esposo llegamos a la ciudad de Toledo y cuando ya estaba de lejos solamente mirando el contorno de la ciudad me conmovió tremendamente porque la ciudad de Toledo se ve como Jerusalén y de hecho se llama la segunda Jerusalén la única diferencia es que tiene ladrillos rojos en vez de tener piedra blanca piedra caliza como lo tiene la ciudad de Jerusalén la ciudad de Jerusalén cuando entramos dentro de la ciudad yo estaba conmovidísima yo sentía de que yo había llegado a casa después de 500 años desde la expulsión de 1492 de los judíos en Toledo el señor me dijo y me habló y me dijo quiero que vayas a la sinagoga mayor de Toledo y yo riéndome le dice pero señor si aquí no hay sinagogas aquí solamente hay iglesias iglesias católicas por todos lados porque la inquisición española arrasó con todo rasgo del judaísmo y con todas las sinagogas judías pero el espíritu santo me empezó a guiar mis pasos y llegamos a un edificio masivo de piedra muy muy masiva pagamos entrada porque era un lugar turístico y ese sitio turístico era la iglesia de Santa María la Blanca entramos a ese lugar y caminando dentro de esa iglesia de repente sobre el piso yo vi estrellas de David Maguen David que típico la forma de las estrellas de David era típico de los judíos cefarditas y las sinagogas del siglo XIV y del siglo XV y cuando yo vi eso me conmovió tanto porque yo dije estamos sobre tierra santa estamos en la sinagoga mayor de Toledo esa sinagoga que por 500 años no parecía sinagoga me fui de rodillas sobre ese piso judío y empecé a orar y arrepentirme por los pecados de mi pueblo los judíos cefarditas sin comprender de que mi pueblo los judíos cefarditas los judíos de origen español no eran solamente judíos como yo sino que también todos aquellos judíos que perdieron su identidad esos anusim esos cripto judíos esos marranos que habían perdido su identidad como judíos yo pensaba que ellos nos habían traicionado y que nunca más los íbamos a ver de vuelta pero al orar yo empecé a llamar a los judíos cefarditas de retorno de retorno a la tierra de Israel inmediatamente después de orar un duelo tremendo cayó sobre mí un duelo como de 500 años un lloro un llanto pesado de como de 500 años como llorando no solamente por nuestra expulsión y por todo lo que habíamos perdido sino que también llorando por todo aquel pueblo perdido que yo nunca supe en ese momento que lo íbamos a tener de retorno cuando estaba yo llamando a los judíos cefarditas en la sinagoga que estaba transformada en iglesia de Santa María la Blanca y los estaba llamando a retornar a retornar a su hogar a retornar a su tierra a Israel yo estaba llamando sin saber a los descendientes de los judíos cefarditas de los conversos de los anusim de aquellos que fueron convertidos al catolicismo hoy en día se sabe que las estadísticas dicen de que hay más o menos 60 millones de estos descendientes la palabra nos dice de que los indios va a retornar a todo su pueblo judío de las naciones incluso si estamos en idolatría nos va a retornar de las naciones y no se olvidará de ninguno Ezequiel capítulo 36 dice porque os tomaré de las naciones os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim yo seré vuestro Dios y sabemos de que Dios no miente y por lo tanto Él no se ha olvidado de ninguno de aquellos conversos que se mantuvieron bajo bajo pena de muerte todavía judíos y hoy se han olvidado de su identidad pero Adonai no se ha olvidado de ellos la ciudad de Beersheba la capital del Negev del desierto de Israel hoy una ciudad vibrante floreciente en medio de este vasto desierto aleluya fue aquí que los Ansaks una brigada de caballería de Australia y Nueva Zelandia al final de la primera guerra mundial logró irrumpir a través de las filas y las líneas turcas los turcos habían regido por 400 años con un reino musulmán aquí en Beersheba y en todo Israel esa batalla ganada por los Ansaks causó que Jerusalén también caiga de manos de los turcos y ahora el poder y el imperio fue traspasado a los británicos eso eventualmente llegó a establecer el estado de Israel moderno de hoy en 1948 gracias a estos Ansaks de Australia y Nueva Zelanda conquistando a Beersheba nuestro primer primer ministro el señor David Ben Gurion tenía una visión ardiente por el Neger él hizo un llamado para que los judíos y también aquellos que no son judíos si están dispuestos a pagar el precio para establecer al Neger y hacerlo florecer que él les daba la bienvenida hoy en día después de más de 62 años que hemos tenido el estado de Israel todavía el Neger está bastante vacío y el llamado de Ben Gurion es incluso más urgente porque las estadísticas ya lo sabemos nos dicen que en muy pocos años si no establecemos el Neger con presencia judía el Neger va a ser predominantemente musulmán por lo tanto hay una necesidad urgente para que los herederos legales de este Neger vengan y lo amen incondicionalmente hasta que florezca estos herederos legales son los judíos sefarditas que nos dice la palabra en Abdias 20 que aquellos cautivos que estaban en Jerusalén que fueron a Sefarad que estaban en España ellos poseerán las ciudades del Neger las ciudades del desierto sur de Israel estos cautivos que también han sido los Anusim los marranos aquellos que perdieron su identidad como judíos van a poder llegar al Neger van a poder amarlo incondicionalmente porque tienen el llamado adentro de hacerlo porque el Olim dio ese llamado hace miles de años atrás a través del profeta Abdias la palabra también nos dice sobre el Neger en Isaías 62 versículo 4 nunca más se dirá de ti abandonada ni de tu tierra se dirá jamás desolada sino que se te llamará mi deleite está en ella y a tu tierra desposada porque en ti se deleita ya ve el Señor y tu tierra será desposada como el joven se desposa con la doncella te desposarán tus hijos y como se regocija el novio por la novia tu Elohim se regocijará por ti aquellos hijos son los hijos sefarditas los judíos sefarditas aquellos descendientes de los Anusim que ellos se desposarán con la tierra y podrán que hacerla florecer en este tiempo final aleluya para poder establecer que el Neger es parte de la tierra de Israel hoy en día hemos eternalizado el nombre del primer ministro Ben Gurion este primer primer ministro tiene hoy en el Kibbutz de Boquer un lugar especial de visita un lugar donde una cabaña donde uno puede visitar y también en Ber Sheva y en Eilat tenemos la universidad de Ben Gurion eternalizando en memoria del nombre de nuestro primer ministro que amó tanto al Negev y que hoy en día clama todavía desde los tiempos pasados más furiosamente vengan a establecer la presencia en el Negev yo he sido guía turista licenciada por el ministerio del turismo de Israel por más de 26 años y leo libros informativos sobre Israel claro y uno de los libros más informativos ha sido sobre el Negev en donde dice que si nosotros no establecemos presencia judía en el Negev urgentemente la vamos a perder al Islam 55% de la tierra de Israel que puede ser perdida para el Islam estamos llamando urgentemente a creyentes como aquellos Ansaks de Australia de Nueva Zelandia pero que vengan de toda Latinoamérica de España de todos los lugares a ayudarnos aquí a orar a batallar para quebrar el poder del Islam en el Negev de Israel los beduinos llamados también los hijos del desierto son tribus nomádicas en toda la península arábica y también por aquí ellos generalmente no eran muy radicales en el Islam sino teniendo una religión mezclada con animismo pero hoy en día se han transformado en muy radicales islámicos y también ahora están estableciendo mezquitas muy radicales aquí en el Negev en el desierto es tan importante que los herederos legales de este desierto lo hagan florecer porque Israel nunca ha florecido bajo las manos de ningún imperio solamente cuando el pueblo judío ha estado en esta tierra lo ha hecho florecer porque la Biblia ha decretado de que esta tierra le pertenece al pueblo de Israel por lo tanto cuando los herederos legales vengan los judíos sefarditas y causen que florezca a la tierra de Israel eso será también de gran bendición para los mismos beduinos que podrán obtener trabajos y podrán tener ganancia grande y prosperidad en el Negev de Israel prosperidad para los judíos y prosperidad para los beduinos la palabra nos dice que tierras serán compradas aquí en el Negev la gente comprará campos por dinero firmarán y sellarán escrituras y llamarán a testigos en la tierra de Benjamín en los alrededores de Jerusalén en las ciudades de Judá de la región montañosa las ciudades de la llanura y en las ciudades del Negev porque restauraré su bienestar declara Adonai el bienestar del Negev empezó a ser restaurado en el año 1943 cuando el primer kibbutz granja comunitaria subió a la tierra la poseyó por agricultura imposible en condiciones climáticas de 40 45 y hasta 50 grados centígrados donde no había ni siquiera agua potable o agua dulce para beber la gente se había acostumbrado a beber agua salina o salada que salía de la tierra de debajo de los depósitos subterráneos tanto era que cuando iban los miembros del kibbutz a visitar a sus familiares a Tel Aviv por ejemplo ellos tenían que agregarle sal al agua normal al agua potable porque no estaban acostumbrados a beber agua dulce sino solamente agua salada en este lugar tan difícil tan duro levantaron un kibbutz maravilloso pero sabes que la historia de los kibbutzniks de los miembros del kibbutz nos dice así de que cuando las Naciones Unidas en 1947 tenían que tomar decisión a quien le daban la tierra del Negev si se la daban a los judíos o a los jordanos cuando el tiempo del mandato británico se había terminado entonces ellos vinieron a visitar Revivim y desde los lejos empezaron a mirar lo que parecía un espejismo y este espejismo era un campo entero brillante precioso de flores de gladiolas completamente blancas y lindas y cuando llegan más al campo mismo pensando quizás estamos imaginándonos cosas quizás estamos muy sedientos en medio del desierto ellos se dieron cuenta de que esto no era un espejismo sino que los judíos se habían plantado en medio de este desierto estas flores preciosas y las habían plantado en puros arenales y estaban creciendo y también floreciendo en ese lugar bueno los miembros del kibuz nos cuentan de que eso fue lo decisivo del por qué las Naciones Unidas decidió darle el Negev el desierto sur a Israel y no a Jordania porque si los judíos son capaces de causar que flores florezcan en el desierto seguro entonces que ellos se merecen recibir este desierto amén pero este kibuz tan importante que comienza el florecimiento del Negev en condiciones imposibles hoy está bajo gran peligro está siendo rodeado por beduinos musulmanes que se han transformado muy radicales y fundamentalistas están sufriendo mucho en manos de ellos porque en este momento en el Negev esta es la situación o lo asentamos rápidamente y especialmente con los herederos del Negev que son los judíos sefarditas o lo perdemos al Islam el término sionismo es el término para la restauración de Israel el pueblo de Israel en su tierra prometida la tierra de Israel lo que yo llamo ahora el sionismo etapa número 2 la restauración de Israel etapa número 2 es en este momento el florecimiento del desierto de Israel y la conexión entre el desierto de Israel que comprende 55% de la tierra de Israel con sus herederos legales bíblicos que son los Anusim y son los judíos sefarditas la palabra nos dice que este desierto florecerá como una rosa y que los redimidos de Sion caminarán por él dice el desierto y el yermo se alegrarán y se regocijarán el arabá y florecerá como el azafrán florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo estamos entonces en la etapa número 2 de la restauración de Israel en este momento la etapa de la restauración de los judíos sefarditas los judíos Anusim al desierto sur de Israel para hacerlo florecer y toda esta nación sea restaurada Eilat la puerta sur de Israel sobre el mar rojo mencionada en la primera de reyes capítulo 9 como el puerto real del rey Salomón llamado también Eilat o Etzion Geber el rey Salomón también construyó una flota en Etzion Geber que está cerca de Eilat en la ribera del mar rojo en la tierra de Edom este era el puerto real del rey Salomón y también de muchos reyes de Israel dos más por ejemplo el rey Josafat que construyó aquí las naves de Tarshish las naves que eran tipo española porque Tarshish es también el nombre para España y aquí se quebraron sus naves porque él hizo una estrategia una alianza que no estaba buena con el rey de Israel que estaba en idolatría pero en 1949 este lugar no tenía nada más sino que unas estaciones de policía británica era turca y después que el imperio británico tomó la tierra de Israel entonces se transformaron en británicas pero aparte de eso nada desierto mar los montes de Dom el mar rojo un desierto hirviendo y aparte de eso nada más que quizás algunos animales que sobrevivían aquí en la tierra de Eilat pero hoy hoy tenemos una ciudad vibrante que atrae a todo Israel de hecho toda la gente en Israel cuando quiere relajarse cuando quiere descansar piensa solamente en Eilat hoy tenemos más de 60.000 habitantes en esta ciudad personas que quieren comenzar su vida de nuevo en Israel vienen a comenzarla en Eilat porque Eilat es llamado también aquí el fin del mundo porque se encuentra tan lejos del resto de Israel para nosotros tan lejos es a 4 horas de Jerusalén en viaje sobre carretera a 5 horas de Tel Aviv pero hace 60 años atrás Eilat quizás 9, 10 y 11 horas y todavía no llegabas porque no habían aquí carreteras ni vías preparadas para poder viajar hasta la ciudad Eilat yo le llamo esta la santa ciudad de Eilat porque es como el borde de la tribu de Judá y de la tribu de Simeón en esta área y está estratégicamente localizada de tal forma que protege tres fronteras de Israel la frontera con Jordania a través de la ciudad de Aqaba la frontera con Egipto a través de Taba y la frontera también con Saudi Arabia o Arabia Saudita por mar o sea que aquí es un lugar muy importante para orar y para proteger pero también es un lugar muy importante porque tal como muchos años atrás miles de años atrás habían aquí navíos de Tarshish que eran de tipo español y también el rey Salomón y los reyes de Israel ellos se hacían comercio con Asia con Europa con África hasta las islas del Pacífico de donde traían cantidades de piedras preciosas de especias de perfume de oro de plata de animales hasta la reina de Saba entró por aquí trayendo su séquito y trayendo elefantes cargados con joyas y piedras preciosas y especias y perfumes que le dio al rey Salomón pero hoy en día hay algo mucho más precioso que nosotros creemos que Adonai quiere hacer y traer a través del puerto de Ilat la palabra nos dice en Isaías 60 verso 9 vemos como los hijos de Sion son traídos a través de este puerto aleluya por las naves de Tarshish las naves de España dice ciertamente las costas me esperarán y las naves de Tarshish vendrán primero para traer a tus hijos de lejos hasta de Sudamérica y su plata y su oro con ellos por el nombre de Elohim Yahweh tu Elohim y por el Santo de Israel que Él te ha glorificado así que podemos ver aleluya de que hay aquí una visión tremenda para conectar a los judíos sefarditas de nuevo los hijos de Sion aquellos que perdieron su herencia como judíos aquellos que perdieron su identidad como judíos pero para traerlos de lejos a través de estas naves estos barcos de Tarshish a que para poder habitar el Negev para poder habitar el desierto de Israel porque Eilat es la puerta sur no solamente de todo Israel pero también la puerta sur del Negev por el cual puede entrar todo el aliá todo el retorno aleluya de aquellos judíos sefarditas de aquellos judíos de origen español que en las 10 20 nos dice la palabra que los cautivos de Jerusalén que estaban en España en Sefarán ellos poseerán las ciudades del sur las ciudades del Negev del desierto sur de Israel Eilat siendo la puerta para todo este desierto por lo tanto llamamos a todos a venir a orar a todos a venir a adorar este lugar tenemos en nuestra torre de oración viva aquí en Eilat gente que ha llegado de todas partes de Sudamérica de Europa de España han llegado de Asia me han llegado de Escandinavia Noruega Suecia Finlanda y también de Australia Nueva Zelanda estamos llamando a todos aquellos que ya sientan en su corazón el latido del Padre Celestial para la restauración de Israel y la restauración del Negev y de los judíos sefarditas al Negev de venir a orar a interceder a alabar aleluya para que todo el plan de Elohim todo el plan de Dios se pueda cumplir aquí en la Puerta Sur en Eilat y desde Eilat hacia todo el Negev y hacia todo Israel y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Zephará las ciudades del Negev poseerán y el reino todo será de Adonai y habitaréis la tierra la tierra que di a tus padres y vencerás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán se alegrará el desierto y la soledad y volverán y cantarán porque el reino todo será de Adonai y volverán y cantarán porque el reino todo será de Adonai y volverán y cantarán porque el reino todo será de Adonai de Adonai